Bienvenidos al lado de la noticia Lo que ves en otros medios pero mejor Con un fondo verde y memes Memes Martín, memes, tirame memes así Tenemos que hablar Luis ¿Qué está pasando? Tendré que decir, oh si, tengo un celular aquí ¿Vamos a sacarnos una foto para que me prestes atención? Yo soy esto ¿Y qué eres tú? Por cierto, te está quedando muy bien el pelo Se fue sin arrepentirse El domingo pasado tuvimos la triste noticia Del fallecimiento de Mauro Viale ¿Por qué estamos haciendo un video sobre un periodista argentino? Porque no es cualquier periodista Es el protagonista del mayor momento televisivo Y memeable de los últimos años Estamos hablando, por supuesto De la pelea que tuvo con Alberto Samir Vamos a empezar a interpelar Permite la palabra el señor Alberto Samir Que hace mucho que no va a televisión ¿Y el tema que este país que usted dice Es el país que nos dejó Mene, cabalos de la arruga? Es el gobierno que usted apoyó Pero vamos a dejar el debate para dentro de un minutito Está totalmente equivocado Guarda energía Este es el país que dejó Mene Guarda energía más entre 5 minutos Que le prometo que la van a necesitar Vamos a dar un poco de contexto En el 2002 Mauro Viale tenía un programa llamado Impacto a las 12 Y el invitado era Samir El exdiputado empresario frigorífico Y que actualmente está en prisión domiciliaria Por evasión de impuestos ¿Qué pasó ese día? A mí me invitó para un programa periodístico Quiere discutir el tema de la devaluación Pero cuando llegó ahí Me empezó a atacar mal Que pague esto, que pague el otro Si yo no vine a esto Pague los impuestos Y usted a ver si sabe cómo se llama Pero pague los impuestos A ver si sabe cómo se llama un día La charla se estaba volviendo cada vez más picante Y Samir, también conocido como el rey de la carne Le insistía con que diga su verdadero nombre A Maurillo Goldfarb También conocido como Maurillo Viale Ojalá que un día sepa cómo se llama A ver, una cosita más No, deja, deja Por favor, no se vayan Seguro que va a ser paga libre ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestarme lo que usted quiera ¿Seguro? Sí, seguro Usted avaló No descalifiquen Usted avaló la bomba de la AMIA No, no puede ser semejante barbaridad Y me dijo Usted avaló la bomba de la AMIA Una cosa que mataron 85 tipos a él Que tengo que ver Mire, la verdad Usted avaló la bomba de la AMIA De la única persona en el mundo Que no pudo esperar que diga Semejante barbaridad Es de usted Es de usted Usted no puede decir semejante barbaridad ¿Vio? Usted no puede decir semejante barbaridad No conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso Nos conocemos bien Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted se tiene que arrepentir Porque yo no hice nada de eso Bueno, está aquí Usted no puede decir En ese momento Todo se fue al recarajo No, no puede decir eso No, eso no No me vas a decir eso No, eso no La otra porque ahí Porque ahí me estaba viendo A quien le mataron a la mamá Al papá Tenía que dejarlo claro yo eso ¿A qué? Es el portero del canal Por el portero del canal Que como Mauro hubiera Venía todos los días Ese viejo ¿Cuándo te va a morir? ¿Qué se yo? ¿Ale decía así? Claro Por eso Lo echaron después Por eso él no me vino Y nos contó a todos Me echaron Dice Yo le pegué Porque toda la mañana venía Y lo vi en el suelo Y aproveché Dice Como de loco Que no tenía nada que ver Yo ni lo conocía Lo peor no fueron los Trumpies No fueron los que él me dijo Porque él me dijo Júdio de mierda Y eso nadie lo tomó No, yo lo veo Nos matamos a trompadas No, yo no le perdono nada a Samir Años después Cuando la pelea Se volvió viral en internet Samir salió a decir Que quería la revancha En el Luna Park Que su parte de la ganancia La iba a donar Pero que el otro Haga lo que quiera Viale sin embargo No le respondió Y continuó con su trabajo En la televisión Hasta los últimos días De su vida Cuando el COVID Se lo llevó Después de partir Mauro recibió El saludo De varios compañeros del medio Y además Lo saludó amistosamente Su mayor adversario El rey de la carne Bueno Ya vimos todo el contexto Ahora A lo que vinimos A ver memes Tienes que dejarme ir Samir Pero yo te amo Mauro ¿Mauro? ¡Mauro! Malísimo Seis Mamá ¿Por qué están enterrando a Mauro? Si siguen así No se va a poder arrepentir Mauro Mauro se tiene que arrepentir No entiendo Los chistes son una b**** O yo soy una b**** La verdad Querido Mauro En nuestra pelea Recibió algunos golpes Pero ninguno Tan duro como este ¿Usted? Usted se tiene que arrepentir De morir Usted se tiene que arrepentir De dejarme solo Espero verlo pronto Samir ¡Pah! ¡Qué viejo que está! Una b**** El meme Y un 5 Era mejor que el anterior Qué malo Qué malo vos Es muy bueno Es buenísimo Tipo Rápido y Furioso No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia 8 O sea Es que sí Es que sí La que menos me gustaba ¿En serio? ¿Pero por qué no viste Rápido y Furioso? La vi ¿Cuál fue la referencia? No, pero sos el típico Que dice Ah, pero esa película Es toda mentira No pasa nada Es toda computadora No, no Esto es muy bueno Usted valió la crucifixión de Jesús Usted no puede decir Semejante barbaridad Me sacó una sonrisa ¿Qué querés que te diga? Para mí es un 9 Yo no lo entiendo Punto para la pelea del cine Y bien Perdón, me estaba rajando Y bien, este fue el lado B de la noticia Ya la quedó Ricardo Ford Y ahora Mauro Viale No salgas de tu casa Guido Casca Que no queremos que el cobicho Se la agarre con otro meme argentino No, tampoco es tan pesada La llevo a la ¡Uuuh! Ay, me quiero morir Te juro ¿Te pones la vacuna? Sí Cualquiera ¿Te dice? No, la rusa quiero ¿La rusa querés? Claro, porque los ingleses Ya no vacunaron una vez con Malmira No, yo me pongo la rusa